La banda juvenil 98-14 con temas como Levitating de Dua Lipa y Get Lucky de Daft Punk dirigitó a quienes asistieron al concierto ofrecido en el Amfiteatro Chabuca Granda del Parque Central de Miraflores en este proceso de reactivación de los espacios públicos. Estamos muy emocionados, es lindo regresar después de la pandemia a tocar en vivo. La agrupación musical se ganó los aplausos del público con temas pop, funk, dance y acid jazz. Porque después de tanto tiempo que no escuchaba yo música aquí como vecino de Miraflores es como reconectar otra vez con la vida. Me alegra mucho que esté ya dándose ese tipo de ocasiones aquí. La Municipalidad de Miraflores continuará brindando más espectáculos al aire libre. Consulte el Facebook Cultura Miraflores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.